El lugar donde la gente viene a proponerse a Cade Te quieres casar conmigo Qué tierno, güey Y ya valió madres Ya le están proponiendo a mi hija ¿Estás preguntando por un maravilloso? Sí, sí, sí ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Estaba pensando en eso ¿Está bien? ¿Estás bien? No, estamos jugando de vosotros Una palomita